Pregunta número 13. La ciudad de Melbourne viene a ser una excepción, ya que una de sus calles, Bourne Street, es muy popular debido a sus grandiosas tiendas y la exclusión de autos. Y por el hecho de que la ciudad sea cara, no quita que sea un atractivo destino de compras. Por lo tanto, la respuesta es, Melbourne is a bad place for shopping.